CERITO POR LA VERA En la mañana me dices que ya no vas a volver Este río en tu emoción es al amanecer ¡Los palos, venga! ¡Los palos! ¡Va a volar, sí! ¡Está un poco amare! ¡Va a volar! 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 Como me dices que trae la brisa La disfrazaba siempre tu sonrisa ¡Oh yo no! Absinthe a vivir conmigo ¡y siempre estaré yo! Y esperando que amanezca Y estar en Puebla rockeando con canadre Tú saltando, venga No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.